Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Si se habla de música peruana, se habla de la señora Cecilia Bracamonte, maestra, buenas noches. Feliz Cristian con el resultado que está teniendo esta segunda temporada, muy contenta. Sí, muy contento todo el equipo.